...a estas calles, es muy importante, ¿verdad? Recuerden cuando uno inició también, nos gusta mucho tocar la percusión, compartir esa alegría, esa convivencia familiar que se ve ahorita, pues de eso se trata esto. Queremos dedicarles esta canción a todos los muchachos que tocan aquí en Campeche, un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Es un gran labor, la que hacen aquí, con alegría, con alegría. ¡Pues esto es soco para ustedes muchachos! ¡Es soco! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.